Gente, ¿qué tal? Una vez más, Antonella te saluda, nos encontramos sin ese JL Rapestay, ¡fuerte la boya gente! Ay, para toda esa gente, el día de hoy tenemos una final, muchas gracias, igual Ghetto Crew, tenemos ahí a Jacob, que siempre están ahí apoyándonos y te vas a llevar tu cupo, tu cupo para la regional de Lima, para Rapestay, Ascenso Fit, Ascenso ahí, de FMS ¡fuerte la boya para nuestros premios, pacientes! ¡Aspiciadores y los demás! El día de hoy, nuestros finalistas, por mi mano derecha, tenemos a Apocalipsis, la de la Energía Versus, por mi mano izquierda, tenemos a NS, ¿dónde están los campeones para NS, gente? Primera batalla, Pokémon, primera ronda, acá Apocalipsis ha escogido a Fave Y acá, NS ha escogido a Yero, ¡fuerte los abrazos para nuestros Pokémones, gente! ¡La Energía, fuerte! Ok, ahora sí, 4x4, 6 salidas, suéltame ese Bill, por favor, 3 cada uno, muchachos DJ, Scratch en las tornas, Rupertorio ahí, en los audiovisuales Y ahora sí, ahí más, ¡ah! ¡Hidroni! Ahí sí, ahora sí, ahora sí ¡Súbelo ahí! ¡Se fue FN! ¡Los mal arriba! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, más de Tierra! ¡En 3, 2, 1, de... Sí, sí, mira, que Dios los bendiga, ellos vienen a rompear el porfame por comida Este Pokémon de Tierra nunca se olvida, pero como él es en Venezuela, es Pokémon de otra liga Ya, pues, padre, por las puras, y tu GCR, déjala sinvergüenzura Que yo soy la versión vieja de esta basura, el viejo pero el que nunca abandonó su cultura Pero así es tu país, porque si no hubiese avanzado su cultura, nunca hubiese estado aquí ¿Quieren que Apocalipsis gane porque me reciben? Al pueblo se le da lo que el pueblo pide Es lo que indica porque vino de su país Infórmate más, también nos tocó salir Tú te aseguras para ganar al colectivo Tú te aseguras con Rave y yo comparto con mi amigo Comparto con tu amigo y nunca he sido tu amigo Yo soy más tu caos, he pasado más cosas contigo Pero así es, por una botella hay falta Eso es lo que sucede, amistad es lo que te falta Papi, yo con él robé y también fumé güey Así que no me vengas a decir que todo es para el que está aquí ¿Y sabes por qué? No te voy a ayudar a ti Porque Ventanilla me queda más cerca de mi país ¿Y qué chucha hago? Diles la verdad Ustedes descuartizan personas Se sentierran, las quieren enterrar Le quitan la cabeza, la mandan a otro lugar Los venecos son humanos, pero les falta humanidad No les falta humanidad, pana De la puta lo que hablas porque el drama Es lo que critican mientras critican tu manzana Eso también pasa en la tierra peruana Sí, pasa en la tierra peruana Pero por qué no serás peruano si representas las venezolanas ¡Ay sí, que no colan al venezolano! Sería bueno que un peruano apoye así otro peruano Pero no escuchaste lo que dijo este bastardo Me dijo que yo toda la vida me la paso robando Que me la paso picando, que me la paso descuartizando Pero ahora no es tú que te la pasas juzgando Tú dijiste que robaste con él, maricón ¡Ay sí, me guardo el celular en esa ocasión! Yo no te juzgué a ti en mi improvisación Soy tu patria quien camó a toda tu generación ¡Ay sí, los venezolanos son la peor raza humana! ¡Vienen a descuartizar y hacer todas sus huevanas! ¡Él es mi causa del habla hispana! Cuando las venetas te reducen el precio del polvo ¡Ay sí, no dices nada! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fuercen los aplausos, fíjense! ¡Dale los aplausos! Segunda ronda, 4 por 4 Ponme un beat en trap, señor Ostrang Suéltala ¡Ey, yo! ¡Felicidades! 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 La gente está acá fuerte atrás, ¿eh? ¡Está bien, está bien! Así como ahorita, le vas a tirar ¡¿Cómo estamos, perra afectada?! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Tres, dos, uno, dale! El elemento en piola, esta gente no cabe De los uno yo tengo la clave El elemento en piola como todos saben PierdeTokémon, escugí las paves Pierden Pokémon escogiendo a Fave Solo los débiles buscan armarse la llave Ese loco no tiene esta idea De la pata común, este recrea Eres el único negro que no pelea Este no tiene manchera Porque para mí tú eres cualquiera Yo si sé boxear Que empecé en la pelea callejera Yo soy el negro comienzo de abajo Siempre me gano mi fajo Dicen que los negros no pelean porque se capitona Y eso me ahorra el trabajo Esta patada de frente Te hace dejar de existir Yo soy un negro evidente Mi pistola anda matando por mí Pásate el patrón porque sabe que eres una rata Tú eres un negro y solo matas Si te encuentras con tu pata Y hoy día te darás la salata Si quieres asesinar asesina a mi hijo de perra Que el miedo no mata El miedo no mata El miedo no mata El latimo tampoco porque la piel es lata El miedo y el racismo son algo que no mata Soy negro orgulloso No soy de África guampata No eres de Perú porque tú no tienes este freestyle Yo ya gané esta porque es mi final Ya se dio cuenta que yo suelto un full strike Mira este rostro Es la nueva cara de Rav Stray De Rav Stray Tú eres de P-09 A ti de ti te botan A ti de ti no te mueven A ti de ti Dicen que ya lo mueven Lo botan del sur y busca trabajo en Plaza de Reyes Le están bailando de mal Son los que les gusta hablar mal Y como va a una casa ajena Quiere sentirse igual Así ese negro estúpido Empieza a ser radical Que se larga a otra casa Y la quiere llamar a amar Ahora sí vamos a ver El campeón Ya no sabe Rob Están ahí por nuestro Instagram No apague la luz Mediocre Ya hay votos Hay votos Sí hay ganador Tenía dos votos Y una réplica No Batería Ayú se está pasando a 5 soles Esa tabla de la placa de Fave Ya saben Va a ser el sorteo Por TikTok Ya bueno Acá lo va a ser Ya bueno No sé gente No me hago responsable Ahora sí ¿Puedo dar mi conteo? No manito Bueno Batería Último share Y a ver la final El sábado En Carmen de la Legua La Municipalidad No está en Callao El Centro Callao Batería Rap está Por Callao Batería Inscripción gratuita De 5 y media 6 y media Va a haber aniversario de baile El grupo de Bethesda Que es acá San Juan del Unigancho Se ha ido a representar A Colombia A Hip Hop al Parque Batería Que es el mejor evento De Hip Hop latino Y también Se van a ir para los torneos Internacionales De Norteamérica Y Francia Si esa vaina No es cultura De San Juan del Unigancho Tenemos que apoyarlo Y vamos a hacer En el Callao's aniversario Así que un aplauso Para ellos Batería que se eche Y sale El sábado El Pecero no es puro chiquito No más Claro Y váyalo Regresa Váyalo Segunda temporada Ya Hasta que se enamoren Hasta que se enamoren Que empate Ok Conteo Sí ¿Listos? Gente de Derefe Puede ser Oye Si ya salió un relámpago A la cuenta Cállate A la cuenta De Diez Nueve Ocho Cinco Cuatro Tres Dos Apocalipsis Sistema Está voto Sin la práctica Motel A la cuenta Lo logró Después de Diez Sin destro De la dama Y mecánica Punta Sumada ¿Dónde la de Diana? La sal de batería La final fue por la Y yo, y yo, y yo Vamos a confiar Acá chicos, nos vemos el próximo jueves y el sábado Si llegan al callao Nadie roba ya mano En mi guardia no Meto bala Voy con fierro